El sentir de servicio para conmigo empezó a una temprana edad en República Dominicana ya que mis padres no enseñaron a mis hermanos y a mí a ser servidores, ¿verdad? A ayudar a aquellas personas que necesitan todo tipo de ayuda y al emigrar a Estados Unidos traje esa educación y esa base de sentir comunitario para ayudar a los demás. La primera vez que salí electa eso fue un triunfo tan grande no solo para mí personalmente sino para la comunidad porque básicamente, ¿quién pensaba? Imagínate, inmigrante, yo soy una inmigrante, yo no nací aquí yo vine aquí a la edad de 9 años de República Dominicana y lo más lejano que yo tenía era que algún día yo iba a tener una posición electa para ayudar muchísimo a mi comunidad se sintió súper bien y no solamente eso sino que al conocer a los miembros de la comunidad me dio la oportunidad de poder educar y ayudar a aquellos que no conocen el sistema estadounidense de educación y cómo ellos pueden seguir influenciando para ayudar a la mejoría y a la superación de sus hijos. Mis hijos son mi mayor motor que me da la energía de seguir adelante día a día al igual que mi familia porque te puedo decir que sin el apoyo de mi esposo Walter y mis padres, mis hermanos no estaría en la posición que estoy porque como sabes como madre en política es difícil. Mi mayor logro hasta ahora en la política es de ser esa inspiración para tantos jóvenes. Algunas de las jóvenes que he compartido me han dicho que wow, tú sabes, yo puedo ser lo que tú eres y yo les digo claro que sí, tú puedes alcanzar lo que tú pongas en tu meta y muchas de ellas no pensaban porque son inmigrantes igual que yo yo les dije yo estuve ahí en tus zapatos, yo no hablaba inglés, yo soy inmigrante tenemos que ser orgullosos de nuestras raíces latinoamericanas por ejemplo, yo soy súper orgullosa de ser dominicana pero también agradezco a este país porque me abrió las puertas y me ha dado la oportunidad de servir a la comunidad. Yo he abierto las puertas para las generaciones que vienen siguientes a que sigan emprendiendo y abriendo nuevas oportunidades para los demás jóvenes para así alcanzar grandes metas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!